Hay cosas que no es necesario que tengan que ser aprobadas para ser limitadas o prohibidas, porque sabemos lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es limitar nuestra movilidad, lo que tenemos que hacer es reducir nuestra relación social y para eso no necesitamos un estado de alarma, para eso necesitamos sobre todo una concienciación social, una disciplina social, una responsabilidad, una resistencia y una moral de victoria. Que la tiene nuestro país, lo ha demostrado en esta primera ola y lo va a volver a demostrar en esta segunda ola. Yo creo que el ejemplo que dimos en la primera ola cuando salíamos a las 8 de la tarde a aplaudir a nuestros profesionales sanitarios, cuando vimos, por ejemplo, como jóvenes ayudaban a personas mayores a comprar comida, cualquier necesidad en la tienda de al lado en nuestro barrio. Todo ese ejemplo de solidaridad, de responsabilidad y de disciplina social que tuvimos y que desplegamos en esta primera ola, tenemos que volver a hacerlo en esta segunda ola. Tenemos que apelar de nuevo a esa resistencia, a esa disciplina social y a esa moral de victoria.